Me dicen que la información acerca del consumo de champán en olivos en la administración anterior era incorrecta. No, pero esto fue después de... ¿Qué pasa? ¿Van a echar la época? No sé dónde fue, en Spogra, Agro, no sé dónde. Y dijo que... Disculpas cuando uno se equivoca es lo que corresponde. Porque antes, previo a esto, había dicho... ¿Y después está Alberto? No, pero previo a esto había dicho que se tomaba champán, no sé, cristal, qué sé yo. Claro, cristal que vale 1.500 dólares. Todos los días. Claro, sí, había... Qué cosa importante. Cómo se dice cuando vota a discreción. Qué importante que... Bueno, pero Alberto le contestó. Un ex presidente le habla al presidente actual. Lígame porque de acá no lo alcanzó. Valoro la retractación. O sea, retractación es cuando uno dice, reconozco mi error, la otra persona le toqué el honor, le respondo. ¿Qué le dijo al final? Te pido disculpas, es una disculpa pública. Se lo aseguro, le dijo al final. Descalificar al adversario, no enemigo, adversario, fíjate el lenguaje que es el lenguaje que me gusta. ¿Está seguro usted de esto? Impuntándole falsedades, que o sea que reconoce que mi ley dijo una falsedad, solo degrada la política. Sería mejor corregir el rumbo y abandonar el discurso del odio. Discurso de odio. Lo que más me preocupa es el tema del rumbo. O sea, si Alberto le dice que recuperemos el rumbo a mi ley. Te lo estoy leyendo. ¿Se lo aseguró o no? O me hago quilombo también. ¿Se lo aseguró o no? ¿Cómo se lo aseguró? No sé si le aseguró luego la afirmación. Alberto le dijo que aseguraba... Pero no, porque Alberto sabe de seguro, es un especialista. Usted es más maldito, usted quiere que se llevamos al aire y me mete en maquilombo. Es bueno, usted es un amigo bárbaro. Cuídeme, usted es un amigo bárbaro. Pero bueno, ahora, para que usted no se mete en lío, me meto yo solito. No, no, usted me... ¿No estuvo en superintendencia de seguro, Alberto? Claro, sí, en la época de Menem no era. Sí, claro, en intendencia de seguro, conoce el seguro. Bueno, por eso le pregunto si está seguro lo que le está diciendo a mi ley. No estoy diciendo nada de... Nada que... No sé de... Ay, nos vemos la semana que viene, Antonio. ¡Gracias!